Vidal Almendares de Fénico Taxi reporta que dos taxistas han fallecido en estos últimos días presentando síntomas del COVID-19. Conocimiento de al menos dos casos en cooperativas nuestras de personas que han fallecido con las síntomas aparentes del COVID. No puedo asegurarte que es por eso porque las actas de defunción no dicen esa situación. Ni hay aquí, digamos, un lugar donde vos podás hacer la prueba o hacer la verificación. Entonces sí tenemos esos dos casos que todo el mundo presume, los familiares y todo, por la sintomatología que presentaron los compañeros de que tiene que estar relacionado a esa situación. Yo creo que esto lo que, lejos de alarmarnos, lo que tiene que hacer es que creemos conciencia que efectivamente tenemos que tensionar las medidas de prevención para efectos de cuidarnos nosotros, a nuestra familia y a todo el entorno en el que nos desenvolvemos. Almendares agrega que la situación del sector selectivo está siendo golpeada a consecuencia de dicha pandemia. Está atravesando una situación muy grave, los conductores muchas veces tienen dificultad hasta para llevar el sustento a sus casas, recordar que ellos viven del día a día del trabajo que realizan a diario y esto complejiza la situación porque a veces también tienen dificultad hasta para poder cubrir el valor del alquiler. ¿Qué implica eso? Que también los concesionarios están atravesando dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. Más del 80% del sector debe su unidad y esto tiene una situación bien grave. Creo que todos estamos tratando de sobrevivir o sobrevivir la situación en la medida de lo posible. Noticias 12, Darlene Teyes.